Bueno, fue el afortunado o la afortunada que acertó los 6 números del sorteo tradicional. Jugó con su boleta en una agencia de la localidad de General Galarza. ¿Y cuáles fueron los números? Mirá, 00, 07, 13, 14, 17 y 41. Esos fueron los números ganadores. Y de esta manera se quedó con el pozo de 27.216.778 pesos. ¡Gracias!